Hola Ángeles, ¿qué haces? Hola Alex, estoy checando mis números para este año ¿Tus números? Sí, numerología ¿Eso es superstición? No güey, es matemáticas Numerología La numerología es una tradición que cree que existe algún tipo de relación mística entre los números, los seres vivos y la naturaleza en general Según las personas que lo practican, tienen la idea de que haciendo ciertos cálculos y siguiendo algún tipo de pasos predeterminados se puede estudiar, entender y controlar la influencia de los números sobre las personas, los animales, las cosas y los eventos en tu vida La numerología surgió con Pitágoras Sí, ya saben, ese Pitágoras, el del teorema Él pensaba, como buen filósofo medio hippie que los números, sus interrelaciones y hasta el sonido de su nombre generaba una resonancia mística en el universo Un poco más adelante, después, todos sus alumnos empezaron a tratar de agarrar este conocimiento y sistematizarlo y lo convirtieron en todo un sistema de creencias Todo este sistema de creencias incluye cosas como que cada número tiene atributos específicos Por ejemplo, aquí en Occidente, el 4 es el número de la lógica y la razón y si cuando sumas los números de tu fecha de nacimiento ya sabes, el año, el mes y el día y los vas sumando hasta que te queda un solo número Si ese número es 4, significa que eres una persona lógica y racional aunque si eres una persona lógica y racional en teoría no deberías creer en la numerología, ¿no? Y no se acaba ahí También hay numerología china Deberías ponerte a pensar Pues si se les ocurrió a dos personas diferentes en dos lugares del mundo probablemente la numerología tenga algo de cierto ¡Pero no! Porque en la numerología china el número 4 no es positivo no es el de la lógica y la razón El número 4 es de mala suerte porque el nombre en chino suena muy parecido a la palabra muerte Entonces al final como que ya no cuadra, ¿no? Si son dos lugares diferentes del mundo con lo que se supone es la misma filosofía y llegan a conclusiones diferentes es muy probable que no sea más que un invento humano Entiendo que la vida es impredecible y nuestro cerebro se esfuerza muy duro para tratar de encontrarle sentido a todos esos eventos impredecibles que ocurren De ahí viene la superstición el pensamiento mágico y también la numerología que al final no es más que pensamiento mágico Yo recomendaría que mejor dejáramos que las cosas fluyan y tratemos de no preocuparnos por tener el control sobre ellas No pasa nada Soy Omar Chavira para Pensamiento Escéptico Cancún y Alredores No olviden seguirnos en nuestras páginas de Twitter y Facebook en P. Cancún y también sigan a Macro News y a Macro News TV Muchas gracias